Bien, en este video vamos a ver funciones incorporadas. Algunas de ellas son, voy a partir con la del valor absoluto, que si yo coloco menos 5, por ejemplo, me dará el valor absoluto de 5. Bueno, lo mismo será si el valor es positivo. Otra interesante que ya hemos visto es round, que si yo coloco, por ejemplo, 3.2567 y le coloco 2, el 2 que está ahí significa el número de decimales que yo voy a colocar, entonces será, dará 3.25. Lo redondé a los 25. Si yo coloco, aquí es una cosa curiosa, voy a ver simplemente por colocar acá, en vez de 4 voy a colocar 8, por ejemplo, allí, y se van a dar cuenta que ahora va a redondear a 3.26. De la misma manera que si yo no le coloco argumentos, o le coloco un argumento en 0, esta va a redondear al entero, que en este caso serán 3. Si hubiese sido 3.60 y algo, entonces habría redondeado a 4. Veamos la prueba de esto. Entonces, si aquí hubiese sido, no sé, 75, por ejemplo, lo habría redondeado a 4. Entonces, fíjense que aquí hay una cosa interesante. Si yo utilizo la función int, que es otra, int, lo que hace que a este número fraccionario, a este número decimal, le saca el entero, y en este caso saca, coloca el int. Porque a diferencia del round, que redondea, el entero toma, el int toma el entero del número fraccionario. Bien, hemos visto abs, round, int. Hay otra que también es interesante, que es pow, que tiene dos argumentos, x e y. Si yo coloco 2,3, eso es equivalente a decir 2 elevado a 3. Y por lo tanto, dará 8. En Python, eso es equivalente a colocar 2 asterisco, asterisco 3, donde asterisco significa el elevado. ¿Ok? El float, que ya también de alguna manera lo conocemos, si yo coloco float de 4, por ejemplo, lo que entrega es 4.0. Es decir, ese entero lo transforma a número real. Otra función que también es length, la función length, eso es para saber el largo de una palabra. Por ejemplo, Valdivia. Si yo coloco Valdivia, entre comillas, porque para saber el largo de una string, de un alfanumérico, me dice que tiene 8 caracteres. Bien, y aquí hay algo interesante, que es una función que se llama ord, y el ord va a una letra aquí. Por ejemplo, si yo coloco la letra A mayúscula, lo que está diciendo, eso me va a entregar un número, que en este caso es 65, y corresponde al número con el cual el computador almacena la letra A. Aquí quiero decir que el computador no almacena letras, sino que almacena números, pero las letras lo almacena como un número también. De la misma manera, si yo coloco el B mayúscula, me dará el 66, de la misma manera que si yo coloco A minúscula, perdón, de la misma manera que si yo coloco A minúscula, me dará un número que es el 97. Entonces yo a ese número, a esa función, si yo le agrego un número, me dará cuál es el que viene, estar apuntando a la letra que está más adelante. Y de la misma manera, existe el CHRI, y aquí el CHRI dice a qué carácter corresponde, por ejemplo, el 65, que ya lo sabemos, y ahí me dice, a la letra A, a qué carácter corresponde el 97. Entonces yo puedo usar estas dos funciones.